Hasta el último día del mes de septiembre, los autos con engomado color rosa o placas con terminación 7 y 8 podrán verificar. Por ello, es que en este penúltimo día los verificentros esperaban tener buena afluencia. Sin embargo, no fue así. Pues realmente está muy, muy tranquilo. No es como ocasiones pasadas. Ha bajado bastante el parque vehicular. Queremos pensar que es por la pandemia, por, no sé, a lo mejor gastos que son más necesarios para la familia. Filas muy pequeñas, autos tardando muy poco y en general un día de poco trabajo, es como algunos verificentros del Estado de México están llevando estos días de verificación. La pandemia puede ser una causa de esta poca asistencia por parte de los conductores. Pues la crisis por la pandemia dejó a muchas personas sin empleo y golpeó de manera alarmante la economía de las personas. Por lo que pagar la tenencia y los papeles necesarios pudieron pasar a ser poco prioritario. Posiblemente, porque ahorita ya se está pidiendo que esté pagada la tenencia 2021, entonces ese es otro gasto que genera para poder cumplir con el requisito de la verificación. El último día para verificar los engomados rosa o placas con terminación 7 y 8 es el 30 de septiembre, mientras que los de engomado rojo o terminación 3 y 4 podrán seguir verificando lo que falta de septiembre y todo el mes de octubre. Está muy amplia, con las medidas adecuadas correspondientes a lo que es la pandemia y es un servicio más grato. Cabe resaltar que la multa por verificación extemporánea en Edomex para 2021, de acuerdo con la información publicada por el Gobierno del Estado de México, asciende a $1.738 pesos. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.